Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Suriel Martínez, Najika Elum, Carlos González, Cristian Javier, La Gran Patata, el Sr. X y la Sra. Y, al igual que Fernando Quiroz, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Vamos Lin, tengo una para ti, que tiene dos cabezas, una boca y ningún cerebro. ¿Te rindes? Esta cosa atrás de mí que te va a cortar en pedazos y a comerse tus ensangrentadas entrañas. Ay, vamos. Creo que me he quedado guapa. Relájate. Aquí todos somos amigos. Bueno, tal vez no exactamente amigos. Ya déjala en paz, mierda. Eres un aguafiestas. Ay, vamos, Lin. ¿Qué te salva un hombre grande y fuerte? ¿Eso es lo mejor que puedes imaginar? No tienes salvación, pero eres demasiado estúpida para darte cuenta. Pero sí, puedes repetir una y otra vez que vendrá por ti. Que eso es lo que deseas y lo que sientes. Que lo sientes ahí afuera. Todos quieren un pedazo de mí. Agentes, abogados, managers. Tíos, me arrancan la piel y se alimentan de mí. Eso es lo que se siente. Incluso cuando me dicen por mi nombre. No, no, por favor. Llámame Troy. Ella me dice que en verdad no podría. Que no puede creer que está conociéndome. ¿Y a quién debo dedicárselo entonces? Francesca. Ese es un bonito nombre. Me dice que mi libro cambió su vida. Que lo jura. Antes de leerlo estaba tan jodida que era como... Drogas, alcohol, un tipo diferente cada noche de la semana. Que si lo hubieran visto hace un año en un bar... Bueno. Ella quiere decir que... Mi esposa... La forma en la que... Debo de estar aún de luto. Y que ella no querría... Pero me adelanto a su propuesta. La verdad es que... Creo que fue comprometedor tomar la iniciativa. Aunque al final fue bastante decepcionante. Me pide que no me vaya. Que hará todo lo que yo quiera. Absolutamente todo. Otra historia de rabioso éxito. Y la única cosa que quiero... Ella no puede dármela. Pero tal vez haya alguien que sí pueda. Escucha. Sé por qué dejaste los trabajos profundo. Todos echamos de menos a Juliana. Su suicidio fue una tragedia. Todos afrontamos el dolor de forma diferente. Así que no voy a darte una charla sobre cómo estás malgastando tu talento y desperdiciando tus dones. Bueno, yo... Pero... Jode bastante ver a uno de los mejores terapeutas... De EP y MEPRP... Del país a ser el vago con promotores, inmobiliarios, multimillonarios y actores de 20 millones por película... Intentando meterse en política en lugar de ayudar a la gente que realmente lo necesita. Diablos. Recuerdo cómo eras. Te he visto conectar con pacientes como este cuando nadie más podía. Phil. Con todos los respetos. Haz el favor de callarte la puta boca de una vez. Tienes razón. En un día bueno, siento como si tuviese... Un ejército de gusanos arrastrando ganchos de acero por mis tripas. Tengo en casa medicamentos suficientes como para matar a un millar de estrellas de rock. Tengo ocho cifras en mi cuenta bancaria y las mujeres... Por Dios. ¿En serio? ¿Quieres que trate a esta chica o no? Ojalá esto pueda darte algo de sabiduría en lo que tienes que hacer después. Las notas iniciales del caso son básicas, pero parecen válidas. Desorden de estrés postraumático, escrisofenia, paranoia, intento de suicidio. Ha estado en tratamiento durante un año y medio sin hacer ningún progreso. Conclusión. Sufrió un trauma en esa ciudad abandonada llamada Silent Hill. No sé si fue... Abusada, abusada en grupo, testigo de asesinato, todo lo anterior o tal vez algo peor. Pero su mente la está torturando con ello. Toda la mierda que ha creado para reprimir y ofuscar su auténtico recuerdo está en esta habitación con ella. Tan real para ella como yo mismo. Intento descubrir una vulnerabilidad narcisista. Irá reprimida o no superada. Un desorden de personalidad masoquista. Durante semanas hacemos un recorrido por todos los procedimientos que el mundo clínico pone a nuestra disposición. Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, psicoterapia, neurogénesis, hipnosis terapéutica, genómica psicosocial, medicina molecular, curación holística... Finalmente, acabo mandándolo todo a la mierda y medicándola hasta el culo. Pero nada parece funcionar. Así que se aprobó un plan de tratamiento más radical. Llevarla de vuelta a Silent Hill y mostrarle que es un lugar normal. Esperó destruir sus ilusiones y llegar a la verdad de lo que le ocurrió. La paciente visitó Silent Hill por primera vez hace 18 meses en calidad de estudiante de cine. Su intención era captar en una película la reputada atmósfera local para vendérsela a los grandes estudios. Dicha película nunca se encontró. Blaine decía que se la habían robado en el hospital. Anteriormente, la noche pasada en Silent Hill, la paciente era extrovertida, vivaz y simpática. Que Dios me ayude. Lo siento de veras por esta niña. Sé lo que es tener secretos que no puedes contarle a nadie. Haber hecho cosas o que te hayan hecho cosas que... Realmente no puedes afrontar. La simbología de la paciente es sencilla. La niñita herida del vestido blanco simboliza la inocencia perdida de Winn. Los monstruos son claramente representaciones de sus atacantes. Y... Quiero que identifique a esa gente. Quiero que paguen. Quiero que ella le dé fin. Jesús, ¿estoy hablando de ella o de mí? Ni siquiera fuera el único con problemas. No. No podemos estar seguros de nada. Por ejemplo, en culturas asiáticas, el blanco es el color de la muerte. No de la pureza. La ciudad natal de Alin tiene una gran comunidad asiática. ¿Tú crees en demonios? En el poder de los muertos sobre los vivos. En un sentido literal, por supuesto que no. Ya tenemos suficientes monstruos en este mundo como para añadir toda esa mierda de las películas de terror. Troy. Quiero que intentes estar abierto a su forma de ver las cosas. De lo contrario, puede que nunca lleguemos a ella. Ciprexa seguida de Risperdal buena mierda, ¿no? ¿No tienes la más ligera idea de lo que pasa o en dónde estamos? Ella me pregunta que si estamos a salvo. Claro. Lo estamos. Está mal, está mal. Lo sé, pero estoy emocionado. Todo esto casi me está excitando. Es como... Yo contra los demonios de su cabeza y estoy a punto de patear la primera división. ¿Qué demonios? ¿Qué hace una camillaki afuera? ¿Qué es esto? Es de lo más divertido. Cariño. Tengo una comezón aquí en el cuello. Por alguna razón no logro rascarme. ¿Qué pasa, Troy? Solo te solía encantar que me pusiera estos viejos trapos. ¿Recuerdas nuestra luna de miel? ¿Juliana? Mi esposa. No puede ser. Ella está muerta. Se quitó la vida. Vamos, cariño. Tengo tanto que enseñarte. ¿Cuándo descubrió lo que hice? Espera aquí. Trato de disociar. No sentir. Aplicar la razón. Espero que esté preparado para esto, doctor. No queda mucho camino que recorrer hoy. ¿Juliana? ¿Juliana? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Brones! Jesús. ¿Alguien los desoyó? ¿Has visto a Juliana? ¿O solo fui yo la que la vio y...? Ella me dice que en la enfermería. Dios, ¿cómo puede saber eso? ¿Cómo puede saberlo? A menos que haya visto a Juliana. A menos que Juliana sea real. No quiero volver a ver a Juliana. No quiero. Debería haberla seguido antes. Ella sabe lo que hice. Ella... Ella me odia. Pánico. Hazlo parar, hazlo parar, hazlo parar. Por tu propio bien. Ella me pregunta por qué la traje aquí. El subidón de adrenalina. ¿Elección, lucha o vuela? Superando las drogas que le di. Oye. ¡Ah! ¡Joder! Algo está provocando esto. No piensan con claridad. La bruma no es natural. Tal vez haya... Habido un escape químico. Alguna droga... Psicotrónica que produce alucinaciones. Escucha, tenemos que salir de aquí. Ella me grita. Hijo de puta, jodido bastardo. Las cuatro ruedas hechas trizas a mordiscos. ¡Carajo! Sin cobertura. ¡Oh, Dios! Estoy... Horriblemente temblando de miedo. Mientras ella me dice por qué le he hecho esto. Antes estaba oscuro. Cerrado. Cerrado y ahora... ¡Ah! ¡Muévete! ¡Rápido! La gente pone caras raras cuando muere. ¿Lo sabías? Ella es real. Es jodidamente real. Dios, no es cierto. Pensé que... Todo esto estaba dentro de su cabeza, pero... Necesitamos armas. Una forma de pedir ayuda. Esas cosas aún están allá afuera. Pensé que no había nadie más aquí. Aquí siempre hay alguien. Nunca está solo. No aquí. He sido mordido. Arañado. Necesito antibióticos. Podría infectarse. Y esas cosas siguen allá afuera. Pero ella no puede ser real. No puede... No la dejaré. ¿Cómo te llamas? Crisabela. Estás herida. Las moscas son un diablo, ¿no? En la mitad del tiempo olvido dónde estoy y me voy a dormir. Entonces... Despierto con los perros sacando cosas de mi... Cosita. Se están... Se están marchando. Vamos a estar bien. Si se van y... Ella le responde a la niña que ya la ha visto antes. Y la niña le grita. Trajiste al equivocado. Ahora tendrás que ser castigada. Dios, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es eso? Ella le dice a la niña que no pretendía. Que ella no quería volver ahí. Pero la niña con una cara de indiferencia le dice que no le importa un carajo. Trato de darme cuenta y decirme a mí mismo que esto no puede ser real. Estoy rodeado por monstruos. Ellos están aquí. Y vamos a morir.